A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. ¿De qué dependía el malestar que notaba tiempo atrás? ¿Era por esas calles a la sombra de una estación y de un cementerio? De repente me parecían nanodinas. Había cambiado el color de las fachadas, mucho más claras, nada de particular. Era una zona neutral. ¿Es realmente posible que un doble que hubiera dejado yo aquí siguiera repitiendo todos y cada uno de mis antiguos gestos y recorriendo mis antiguos itinerarios por toda la eternidad? No. Aquí ya no quedaba nada de nosotros. El tiempo había arramblado con todo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva república de las letras. Escucho un eco. Es como las voces que escucha del personaje que viene del pasado. Espero que no quiera decir que estamos al borde del precipicio porque no nos hemos dado cuenta. Bueno. Bueno, esta noche nos convoca la hierba, no, la hierba de las noches de Patrick Modiano, novelista francés, premio Nobel de Literatura del año 2014. Entiendo que es el segundo o tercer libro que hacemos de Modiano y que es una novela que, como muchas otras del género policial que hemos hecho y que son más contemporáneas, ya no son género policial en estado puro, sino que, de alguna manera, son también novelas que aluden a determinados tipos de sentimientos o a lugares específicos. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso. Primero vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo. En primer lugar, Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien, muy bien. Aquí, saludándoles y recibiendo las excusas de Alberto Mayor. Yo creo que es súper importante que la gente sepa porque nos han preguntado mucho. No, estamos peleados, es puro cariño. Seguimos siendo los cuatro, pero nuestro queridísimo amigo está muy, 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 muy sobregirado de trabajo y, además, con el cambio de hora, España y la paternidad triple de mi amigo, está muy difícil. Así que eso es como las palabras de tranquilidad. Estaba chateando porque justo me estaba escribiendo Alberto para excusarse por no llegar ahí. Así que eso. Tranquilidad, republicanos. Esta república ha tenido muchas formas a lo largo de estos 12 años. Y a propósito de eso mismo, habíamos leído a Modiano dos veces antes en la república. Yo estuve en una. Así que esta sería, si Cristiano te dice que sabe más que yo qué es lo que pasa acá, esta sería, si no me equivoco, la tercera oportunidad de que Modiano llegue a la república de las letras. Omar Sarras. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo contento de que nos hayamos podido ver. Y, bueno, siempre va gente a la librería para mandarle saludos. Me sorprende mucho. Luego, la señora Millaray Lobos me dijo saludos a Antonella específicamente, que es lo máximo. Y últimamente Antonella está más destacada que todos los demás. Antonella la lleva. Pero porque te comentan mujeres. Sí, sí. Y luego lo otro, estuvo el señor Manuel Cáceres, comprando varios de los libros que leímos últimamente. Y también contento porque encontró Doña Flor y sus dos maridos. Que tal vez no lo hemos hecho, creo que no. Y el señor viene de Australia y me preguntaba si le podemos hacer llegar los libros a Australia. Pero ahí estamos. Hay una persona, el otro día vino alguien de Alemania. Muy bien. Sí, de paso viendo a su familia y que les manda saludos también. Así que muy contento. Yo personalmente muy contento de que, por todo ese cariño. Y se lo hago llegar como saludo, queridos amigos. Por supuesto. Y que sepan también que siempre leemos, especialmente en YouTube, que nos dejan comentarios. Sabemos que tenemos auditores fieles en Uruguay, en Estados Unidos, en Argentina, en otros lugares. Así que, pero no sabe la alegría que nos da saber que no estamos los cuatro. Aquí solamente, pelando el cable hace tantos años. Así es. Así mismo es. Pues bueno, muchas gracias por los saludos, por todo el apoyo. Aprovecho de pedir disculpas por mi voz. Me agarró un resfrío primaderal. Redoblado probablemente por la alergia. Así es que la maravillosa voz que habitualmente ustedes me conocen esta vez ha sido reemplazada. Te cito con miel, amigo. O sea, no, en eso estoy. Te cito con miel. Sí, sí. Así es que, en fin. Bueno. Introductoriamente, se trata de un personaje que podría ser perfectamente un alter ego de Modiano, porque calzan las edades, calzan las fechas, calzan los barrios. Hay que decir, además, que así como hay algunos investigadores policiales, que este no es el caso, ¿no? Pero algunos investigadores policiales que de alguna manera recorren determinadas ciudades. En el caso específico de Modiano es un novelista cuyas novelas están siempre muy fuertemente ancladas en París. Y yo imaginaba que si hubiera alguien que pudiera llevar a cabo un emprendimiento de algo así como la ruta de Modiano, podría eventualmente llevarlo a uno a caminar por distintas partes de la ciudad que son plenamente identificables. La gracia de esta novela es que el lugar donde se vuelve es un lugar a veces identificable y otras veces nada identificable. Y parte así con una suerte de velación gradual de lo que está pasando con alguien que vuelve a un barrio que habitó en un determinado momento de su juventud, en el que se reconoce a priori que no tuvo vínculos demasiado profundos con nadie, pero que había anotado un registro de las cosas que había hecho, de las cosas que había leído, en una libreta, que era la que le acompañaba entonces al volver. Algunos de esos lugares ya habían desaparecido porque así fue, o porque hubo una confusión en la búsqueda de las calles por parte de este autor, perdón, de este personaje. Y otras se mantenían ahí. El tema es que en el desarrollo de esa búsqueda, de ese reencuentro con un pasado que en un momento parecido irrecuperable empiezan a pasar otras cosas que van transformando esta historia no solamente en una historia meramente melancólica, sino también en una historia de suspenso. Y además escrita de una manera deliciosamente poética, diría eso. Para partir, y les cedo la palabra. Sí, es una novela que está todo el tiempo peleándose entre la ingravidez y la gravedad. Y de hecho la palabra ingravidez aparece muchísimas veces a lo largo de la novela para describir el estado del personaje a sus 20 años, cuando conoce a esta chica, de más o menos, más o menos, vamos a saber, pero más o menos su edad. Y claro, los dos son como esta, además muy apropiado para París, ¿no? Son un par de flaneas que están ahí paseando por París y que vive ella en hoteles, está constantemente cambiando, no es una persona que tenga... Y uno se pregunta así como, ¿de qué vive esta gente, no? No sé si a ustedes les pasa porque como no describen trabajo, no describen familias que los sostengan. Sí. Pero siempre están como moviéndose, tienen poca plata, pero siempre les alcanza para el café o para el trago que toman. Eso. Y también hay, entonces, es como esta descripción de ese momento, de sus recuerdos a partir de estos apuntes que describía Patricio y también la mirada contemporánea que tiene el personaje desde este siglo, habiendo pasado más de 40 años, 50 años de ese momento y respecto a lo que es la memoria, lo que es los recuerdos, lo que son los relatos que uno se cuenta a sí mismo respecto al pasado y las cosas que uno va descubriendo tiempo después o como uno cree que piensa esos momentos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó que al principio me costó muchísimo porque no hay una anécdota que dispare la novela, sino que es mucho paseo y mucho... Es decir, que hay una presentación de personajes tan concreta. Entonces hay... Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de esa novela de Barnes que leímos en donde cada presentación de personajes eran como tres páginas? Entonces, aunque no pasaba demasiado, el centro eran los personajes, ¿no? Aquí es como, vamos armando los personajes de a poco, vamos dándonos cuenta que hay, sí, por ahí una anécdota policial muy en el fondo, pero que básicamente el centro de la novela tiene que ver con este momento de ingravidez juvenil, que es la fascinación por un otro, en este caso por una otra, y cómo eso puede hacerte entrar en un mundo en donde no te quieres hacer preguntas. Y, de hecho, me llamó mucho la atención que cuando él está con esta chica, con Dani, está pensando siempre, le tengo ganas de preguntarle, quisiera saber, pero ella no me va a contar, pero cuando llega a estar con ella dice, pero no tenía ganas de hacerle preguntas, ¿no? Entonces es muy graciosa esa tensión que aparece entre su mundo interno y lo que le pasa cuando está con ella. No es una novela romántica, eso es súper importante decirlo. No hay descripciones eróticas, no hay nada parecido. O sea, como que uno asume que ellos tienen una relación erótico-afectiva, pero en ningún momento se explica eso tampoco. Entonces todo es muy fantasmagónico en la novela, ¿no? Pero una vez que uno entra, es muy atractivo porque, como dice Patricio, está bellísimamente escrito. Omar. Sí, bueno, para empezar yo querría decir, el título me llamó la atención, La hierba de las noches, ¿no? Entonces dice Humberto Eco que el título no tiene que tener que ver con lo que trata una novela, sino que es más bien como para diferenciarla de las demás. En este caso, yo invento, imagino, que puede ser un verso de alguno de los poetas admirados por el narrador, que es alguien interesado por la literatura, que en su juventud estudiaba a poetas del siglo XIX, estudiaba el París de Baudelaire, o también el París de la Revolución Francesa. En algún momento cita a Tristán Corbier, que es un poeta simbolista contemporáneo de Berlín. Capaz que La hierba de las noches sea un verso perdido entre todos estos poetas que van acompañando al narrador mientras trata de volver a ese París, que debe ser años 60, mediados de los 60, cuando la situación política también es distinta. A mí me hacía pensar que era el mundo en ese momento, o sea, esa época de los 60, que era tan... por lo que uno sabe, yo nací en los 60, pero no tenía conciencia, obviamente, pero esta cosa de que está no alineado, está más África, más Asia, como que hay varios intentos de un mundo distinto, más múltiple que centrado. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta novela aparece Marruecos, constantemente, como parte de la trama de los personajes, y también como la trama policial. Entonces, bueno, las cosas que hemos leído de Modiano, yo creo que leí también El Horizonte, tal vez esa fue otra que hicimos, está esta idea, que a mí me parece que es central en él, que la encuentro en todo lo que he leído de él, que es que el presente y el pasado coexisten, que no hay sucesión, sino que uno de repente, y lo dice aquí varias veces, entra en una brecha, que puede ser, dice, los domingos por la tarde son especialmente favorables para eso, uno entra en una brecha y de repente está en estas mismas calles, pero que pueden ser en la época de la Revolución Francesa o del terror, o pueden ser en la época de Baudelaire y siglo XIX, o pueden ser esos años que, cuando yo tenía 20 años. Entonces, como que el narrador siempre está en esta idea de que se va a encontrar con el pasado caminando por las calles. Y eso es muy interesante, esa cosa de que el presente no es algo que sustituye al pasado, sino que lo que leía Patricio, eso del gemelo que anda todavía por las calles, dando vueltas, que es el mismo narrador, esa idea de que nada ha cambiado, y ese gemelo es estar el presente con él. O sea, él, a los 20 años, puede ser simultáneo a esta persona que está escribiendo la novela. Entonces, bueno, es una novela nada romántica, todo más bien sugerido. Hay varios personajes, pero también hay una... ¿Cómo se podría decir? No hay relaciones fuertes, es como que son relaciones circunstanciales. Y, claro, yo creo que hay un amor por la arquitectura, por los lugares, por la ciudad. Sí, yo creo que es una novela de tributo a una ciudad que ha desaparecido con su arquitectura en gran parte, ¿no? Bueno. Me acordé de la novela del... ¿Se acuerdan de esta novela del Closchart? ¿Cómo era el santo bebedor? ¿Joseph Roth? Sí, hermosísima. No tiene... No es para nada lo mismo, pero sí en eso de recorrer París, de caminar. Los desplazamientos son, por lo general, muy peatonales, ¿no? Y eso hace que haya un retrato mucho más fino de los lugares, que no es el que uno podría hacerse cuando se desplaza en auto o en algún otro tipo de vehículo, ¿no? Motorizado. Entiendo que tenemos que ir a la pausa, así que tengo ganas de decir algunas cosas, pero la podemos hacer a la vuelta. ¿Quién quiere partir con la canción? Yo creo que Omar debería partir. Bueno. Voy a partir. Esta canción tiene un tono que no es el de la novela, pero que tiene un tema que es el de la novela, ¿no? Entonces simplemente diré... Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Esta es la querida Luz Casal con su canción Entre mis recuerdos. Esta noche. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes a corte de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial Días sin prisa Días sin prisa Tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró Con el veneno Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Yo quisiera volver a encontrarte La pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Cuando la pena cae sobre mí Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás Y busco entre mis recuerdos En todos estos años He pensado en más de una ocasión Que habría podido recuperar ese manuscrito Igual que recuperamos un recuerdo Uno de esos objetos Que van unidos A un determinado momento De nuestras vidas Una flor seca Un trébol de cuatro hojas Pero ya no sabía Por dónde caía La casa de campo Y me daba pereza Y cierta aprehensión Ojear la libreta negra Vieja En la que, por lo demás Tarda mucho en descubrir El nombre del pueblo Y el número de teléfono De tan diminuta Como era la letra En que estaban escritos Ahora ya he dejado de darme miedo A la libreta negra Me ayuda a inclinarme Sobre el pasado Y esa expresión Me hace sonreír Era el título de una novela Un hombre se inclina Sobre su pasado Que encontré en la biblioteca De la casa Unos cuantos estantes de libros Juntos a una de las ventanas Del salón ¿El pasado? No, que va No se trata del pasado Sino de los episodios De una vida soñada Intemporal Que le arranco Página a página La desabrida vida cotidiana Para proporcionarle Algunas sombras Y algunas luces Esta tarde Estamos en el presente Llueve Las personas y las cosas Están ahogadas en la grisura Y espero con impaciencia La noche Cuando todo destacará De forma clara Precisamente Por los contrastes De la sombra Y de la luz Te vas De Patrick Muy bien Bien, y ahí hace Además un buen resumen De lo que decía Omar antes ¿No? De este De este convivir De el pasado Y el presente En la novela Y además de los sueños Y de la vigilia No sé si también Les pasó eso Que a lo largo De la novela Uno Yo tenía que volver Y decir Espérate ¿Pero esta situación La soñó O la está describiendo? No sé si les pasaba Porque habla también Mucho de sus sueños Y de sueños Del presente De escenas Del pasado Entonces es como Muy confuso Y por eso Fantasmagórico Es una palabra Que resuena Una y otra vez Respecto a esta A esta novela De Patrick Modiano La hierba De las noches Que es lo que Estamos leyendo Esta vez En la República De las letras Sí Quería agregar Un par de cosas Solo a modo De precisión Como cuando No está dándole vuelta Alguna preparación Y quiere Como afinar Determinadas partes De la preparación Porque aquí Hemos señalado Algunos elementos Que son Todos característicos De la obra Pero que podrían Dar lugar A malos entendidos Sospecho yo Por ejemplo El hecho de que Es una novela Profundamente poética En términos de Cómo está escrita ¿No? O una novela Que recurre Permanentemente Al pasado Y yo también Usé la palabra Melancólica En el primer bloque Pero a lo mejor Necesito explicar La palabra O incluso corregirla Porque No se trata De una De una nostalgia Como la del tango Volver ¿No? No se trata De una De una De un regreso Al pasado Como Como un lugar Donde está El paraíso perdido ¿No? Se trata De un De un regreso Que incluso En lo formal Es un poquito Frío ¿No? No hay No hay una conmoción De la persona Cuando vuelve Pero si hay una pulsión Que es un poco Raro lo que estoy diciendo Espero que se Que se entienda ¿No? Hay una necesidad De volver Pero si hay en eso Un estremecimiento Por parte del protagonista Y por eso es que Las relaciones Que se van dando Son de alguna manera Como las describía Lanto ¿No? No es tampoco Una Una novela romántica Ni esas relaciones Románticas En el sentido En el que uno Podría Podría presumirlo Lo que sí me llama La atención Y ahí quería preguntarles Cómo lo ven Era un poquito Algo que yo Que yo decía En el bloque anterior Y que es el hecho De que cuando una novela Está fuertemente Basada en caminar Y está fuertemente Basada en la ciudad De alguna manera La nostalgia Está instalada Porque uno Podría decir De una cierta manera Que una ciudad Anto es precisamente Lo que tú decías En el bloque anterior Porque es un lugar Donde convive Permanentemente El pasado El presente Y a veces también El futuro Y en donde literalmente Los años de construcción De las distintas partes De una ciudad Están superpuestos Y entonces Donde se diluyen Las líneas cronológicas La distinción más clara Entre pasado y presente Es por eso que Existe esta idea De que las personas Que caminan Que es una idea Muy francesa Además muy parisina De que las personas Que caminan Son más reflexivas O de que El momento para caminar Es al mismo tiempo El momento para Para pensar Que es algo Que en el tiempo Que corre No vemos Y probablemente Esa es una de las partes Que a mí más me gustaron De la novela Es una novela Que está Despojada De todos aquellos Arrebatos Hiper modernos Que nos hacen Vivir corriendo Permanentemente En el presente ¿No? Y eso probablemente Supone una suerte De guarida O de respiro Que alguien como yo O como la Anto Que estamos Permanentemente Arriba de la pelota Del presente Que podría ser Una manera De referirse Al periodismo Agradece bastante Yo por lo menos Lo agradecí mucho Déjame leerte Algo a propósito De eso Me compadecía Me compadecía De quienes Tenían que apuntar En la agenda Incontables citas Algunas con dos meses De anticipación Todo estaba decidido Y nadie Esperaría a nadie Nunca sabrían Que el tiempo palpita Se dilata Luego vuelve a quedar Separado Y poco a poco Nos va dando Esa sensación De vacaciones Y de infinito Que otros buscan En la droga Pero que yo Encontraba Sencillamente En la espera Además que Me hace mucho daño Porque yo soy Lo más impaciente Que hay Y tiendo a ser Ansiosa De hecho Eso yo creo que También fue mi reacción A la novela Es como ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero de qué se trata Esto Y también es como Pero cómo Resiste Esta relación Tan llena De grises Y de silencios Donde No sabe Quién es ella Realmente Aunque también Se hace esa pregunta En algún momento De la novela Así como Bueno Pero Qué importa Si ese es un hombre O no es un hombre ¿No? Qué importa Si es un estudiante O no es un estudiante Yo la conozco Y esas Esas otras maneras De ver las cosas Sin certeza Es súper inquietante Y me pareció Que aquí está Mostrada Con muchísima belleza Sí Mira Es que Eso Eso que tú dices De los tiempos De lo que ustedes Están hablando Claro Yo creo que también Es una de los De las ideas Que motivan La historia Que es que Los tiempos No son iguales O sea No es que Cada minuto Dura lo mismo Que otro Ni cada hora Hay horas Hay horas Hay horas En las que Pueden ocurrir Cosas Que no pasarían En años ¿No? Entonces Es como que Cada encuentro El tiempo Se dilata Se contrae No es una cosa No es una cosa Matemática Regular Sino que El tiempo Aquí siempre Está variando Siempre Se está Metamorfoseando Entonces Ese juego Con el tiempo Ese tiempo Maleable Que no es Predecible Donde siempre Puede ocurrir Algo Que puede que También Cuantas veces Sucede Que no ocurre Nada O sea Yo diría Hasta octubre De 2019 No ocurría Nada Y de repente Ocurrió más Que en 5 años Juntos 10 No sé Yo me asombraba En noviembre O diciembre De que hubieran pasado Un mes O dos meses Porque yo pensaba Que eran 4 años Con todo lo que había sucedido Bueno Ahora También el tiempo Ha demostrado Otras virtudes O vicios No sé Pero así pasa Entonces Bueno Yo quería decir eso Y también Algo que me parece Lo que decía Patricio Sobre La frialdad La poca melancolía Yo creo que ahí Hay una influencia Justamente De El policial ¿No? El tipo que finalmente Es un tipo duro ¿No? Que de todas maneras Es alguien Desapegado Que sabe que Las cosas son como son Que no se hace ilusiones Con la otra gente Que Que no se deja intimidar Pero tampoco es Un tipo que vaya por ahí Maltratando a nadie Sino que Pasa a través de todo Y Y es como Como que El complemento De este narrador Que es así Es el El policía Que le da Después de años El La carpeta Con el caso Que En el que Digamos En el que varios De los Todos los que están En la novela Terminan implicados ¿No? Son como complementarios Ahora yo Pienso que deberíamos Decir que Al mismo tiempo Está esta trama Policial Donde hay un asesinato Político Está la embajada De Marruecos Estudiantes En la universidad En una universidad De Francia Que viven en un pabellón Que están siendo Vigilados por la policía Porque el gobierno De Marruecos Quiere que Sean vigilados Entonces la policía Francesa Vigila Sigue a esta gente Y el narrador Es como Un personaje Que Por casualidad Por esta relación Con Dani Que es esta amiga Entra en contacto Con este grupo Pero es un contacto También Un poco casual Intermitente Ahora Solo para Como ahondar tu punto Ella En esa lógica Es bien Fen fatal También O sea Si tú dices Que Jan El protagonista Es Como el personaje Clásico De la novela Negra Ella También Por eso mismo Por tener esta cosa Como elusiva Y por Vincularlo a él Que viene como De otro mundo Súper inocente Con este mundo Un poquito más Barrebajero En donde él se arriesga En algún momento Entran Bueno En varios momentos Entran a lugares deshabitados Que ya tiene llaves Y que él nunca entiende muy bien Si ellos pueden o no pueden estar ahí Si están robando O no están robando Entonces como Esta cosa de la fen fatal De ser muy seductora De llevar A el protagonista Sin que se dé mucho cuenta A meterlo en lío Y de hecho Hay varios personajes Que le dicen a él Así como No te juntes con esa gente Y tener este halo De misterio constante ¿No? Y que a él no le importe Ese misterio Pero mira Y para cerrar Eso que tú dices Y El asunto De que Toda esta trama policial Es como para Aumentar la atención Yo creo que es un Un artificio O un procedimiento Que usa Modiano Como para Aumentar La atención El interés Mientras tal vez Lo que más le interesa Es estar hablando De este París Que va desapareciendo Estas calles Estos barrios De arquitectura Pero para mantenerle interés Te pone esta trama Policial Que resulta No ser Importante Más que Tal vez Lo fundamental Yo creo que es Por el documento Que queda De esa investigación Que le sirve a él Para reconstruir Esta relación De años Donde están Estos jóvenes O estas personas Que no saben Qué hacen Que son Marroquíes Y franceses Un poco desempleados Que además Llama la atención Lo que tú dices Antone La gente no trabaja Tiene para el café Pero al mismo tiempo Viven mucho en hoteles O sea es casi una opción Vivir en una habitación De hotel Como una residencia permanente Pero me imagino Que sean como hoteles Hacé como Como residencias Tipo pensión Claro Entonces Yo creo que la trama Policial Es para Aumentar El interés Del lector Mientras también Va Lo que le importa A Modiano Que es Estos lugares Que Quiere rememorar Y que desaparece Ahora Igual habría que advertir Que eso aparece La trama policial Que también Como insisto Está muy En el fondo Aparece de la mitad Del libro para adelante O sea al principio Uno no No entiende muy bien Insisto Es un paseo Es un paseo Por lugares Y por el recuerdo Eso es El libro ¿Y no les pasó Que se quedaron Con ese espíritu Hasta el final? Tipo Aunque haya aparecido La parte como De la Más policial Más de suspenso Probablemente Esa es la única Costura Que yo le encontré En la novela Que uno se queda Con ese espíritu De la primera parte Hasta el final Y que de alguna manera El tema más Del suspenso Que aparece Y de la situación Por resolver Como que sigue siendo ¿Cuál es la palabra? Accesoria Secundaria Claro De todas maneras Yo voy a ir Con el tema A ella yo la he puesto Antes acá en el programa Se llama Katie Tanstal Es una Tanta autora Escocesa Que a mí me encanta Y esta canción Yo creo que le va Muy bien al personaje Porque se llama La belleza De la incertidumbre Y además La letra Tiene mucho que ver Con esta cosa De ir al pasado De volver Y de no saber Si este personaje Está o no está ¿No? Y además la canción Es hermosa Por favor ponganle atención The Beauty of Uncertainty Katie Tanstal En La República de las Leyes I need a mirror In the eyes of a man Need no protection From my bulletproof plan I've got a ticket For all that I lack You might think that I'm going for good But I know that I'm coming back Sit at my table Sit at my table I feel like I know I feel like I know I feel like I know you now And I will do Until I get old You might not see me Trust that I'll stay But there's no sense But there's no sense In travelling If we've already been that way Night is a matter Hidden in grass Hidden in grass Bite like a life depends on Waits to see how long Waits to see how long you last But you know better You stand your ground Am I adjusting a little She knows you're sticking around The beauty of uncertainty The beauty of uncertainty ¡Gracias! 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 quien le ha proporcionado a Dani documentación falsa. Tiene apoyos muy importantes en Marruecos y contactos con ese amigo a la embajada. Quieren que yo les eche una mano. Estaba a punto de contármelo todo, pero se detuvo a tiempo. No entiendo que un chico como usted se trate con esa gente. A mí no me queda más remedio. Pero usted... Me encogí de hombros. ¿Sabe? Le dije. Yo no me trato con nadie. La mayoría de la gente no me importa nada. Solo Restif de la Breton, Tristan Corbier, Jean Duval y unos pocos más. Pues entonces es usted muy afortunado. Y como habría hecho un policía que quisiera sacarle a alguien una confesión y fijiera complicidad, dijo. En el fondo, la culpa de todo esto la tiene Dani, ¿verdad? Si hay un consejo que pueda darle, es el de que rompa con esa chica. Nunca hago caso de los consejos. Y me esforzaba por sonreírle con sonrisa candorosa. Cuídese. Dani y yo somos algo así como unos apestados. Con nosotros se arriesga contagiarse de la lepra. En resumidas cuentas, lo que quería decirme era que entre ellos dos había un vínculo estrecho, puntos en común, una complicidad. No se preocupe demasiado por mí, le dije. Cuando salimos del café eran casi las doce de la noche. Estamos leyendo la hierba de las noches de Patrick Modiano en esta noche de la República de las Letras. Bueno, ahí está la parte más policial, ¿no? Esto de que hay un asunto muy feo en el que está Dani metida. Que además Dani, como dijo Antonella, no se sabe su nombre. Tiene como tres o cuatro nombres distintos con documentación falsa. Esta mujer escurridiza. Y bueno, a mí... Incluso te hiciste una vía duda de cómo se escribía Dani. De verdad. Exacto. Incluso el personaje, el narrador, se equivoca al principio al escribir su nombre. Bueno, y a mí me parece que esta novela... No sé qué quieren decir ustedes sobre... Si les recordó otras cosas que leímos. Porque a mí la extensión, los personajes, todo me hizo pensar en que Modiano tal vez escribe una misma historia y cada novela es una versión de esa historia. Porque cuando yo leí El horizonte, era lo mismo. Una mujer que se quiere encontrar, un caso amenazante, siempre esta cosa es una amenaza de violencia y muerte, pero que no se llega a explicitar. Entonces, no sé, es como que Modiano tiene también este recurso en otras partes. Sí, ahora, hay quienes dicen que los escritores siempre escriben de lo mismo. Eso. Sus versiones. Nosotros leímos Más allá del olvido en el 2015. Y también Dora Bruder. Esa yo no estaba, porque no me acuerdo de nada. Ahora, tampoco es que recuerde mucho de Más allá del olvido, lo siento. Esto es Más allá del olvido. Si ustedes dicen, yo les creo. O sea, lo dice más bien YouTube, que hicimos este programa. No, y yo encontré el libro hace poco, porque lo estaba ordenando y lo encontré el libro. Pero a mí, ¿sabes qué me llama la atención? Creo que lo dije antes, ¿no? Que la ingravidez y la incertidumbre en que se mueve el personaje a él le hace mucho sentido en ese momento, pero también al señor grande que está recordando esta historia, ¿no? Déjenme leerles una cosa que... Bueno, ellos se meten a una casa, a un departamento, que ella le dice que ella solía vivir ahí, que ella todavía tiene llaves, pero que igual tienen que entrar escondidos. Entran, se llevan el tocadiscos, se llevan unos discos, ella es como que recoge unas cosas, y él nunca le queda claro si vive alguien ahí, si los podrían pillar o no. Es todo muy raro, ¿no? Y cuando ya están afuera, ¿se acuerdan de qué? Dejaron la luz prendida. Eso. Entonces ella dice, Menuda metedura de pata habernos dejado encendida antes la luz del salón, me dijo ella. Me sorprendió que le diera tanta importancia, pero ahora, después de todos estos años, entiendo mejor la tristeza repentina que le ensombreció la mirada. Yo también noto una sensación muy rara cuando pienso en esas lámparas que se nos olvidó apagar en sitios a los que nunca volvimos. No tuvimos la culpa. En todas aquellas ocasiones tuvimos que irnos de prisa y de puntillas. Estoy seguro de que en la casa de campo nos dejamos en algún sitio una lámpara encendida. Si hubiera sido yo el único responsable de ese descuido o desolvido, ahora estoy convencido de que no se trataba ni de olvido ni de descuido, sino que en el momento de irnos era yo quien encendía deliberadamente una lámpara. Quizás por superstición, para conjurar la mala suerte y sobre todo, para que quedase una huella nuestra, una señal que indicase que no nos habíamos ido de verdad. Y que volveríamos un día u otro. ¡Qué tremendo! No sé qué decir, modiano. Quería agregar dos cosas. Una, que Omar también lo planteaba en algún momento. Es súper interesante leer una novela francesa ambientada en los 60. Porque uno vuelve a ese ejercicio que es súper interesante de situar históricamente las obras. Y la francesa de los 60 es una Francia que había salido recién un par de décadas atrás de la Segunda Guerra Mundial. Con toda esa secuela de destrucción concreta, ¿no? Bombardeo, muerte y todo eso. Pero probablemente algo tan o más doloroso que fue, bueno, la invasión y la ocupación de Francia por parte de Alemania durante varios años. Incluso con el régimen títere de Vichy y todo eso. Y con aquello de que finalmente, más allá de lo romántico que era, a Francia no la liberó la resistencia francesa, sino que los aliados, ¿no? La Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, en fin. Pero además, como tú decías, Omar, la década del 60 es una década donde se producen todos los movimientos independentistas de las colonias francesas de Francia. Valga la redundancia con todo ese legado contradictorio que tiene el general de Gaulle también. Que es muy importante la historia francesa, pero que para muchos otros fue también una suerte genocida durante esas guerras de liberación. Y además, esta novela está ambientada así como por ahí con el mayo del 68. Y por lo tanto, toda esa mezcla hace que el estado de ánimo de la época sea muy interesante. Y agregar algo más, cuando Omar preguntaba a quién nos recordaba, hay una canción de Drexler que la Anto la conoce bien, que cuando se refiere a una película de Eric Romer, dice algo así como ir por ahí sin esperar que algo pase. Y no es la única película francesa. Hay varias películas francesas donde, en comparación con nuestro entrenamiento más hollywoodense o estadounidense, son películas donde pasa poco. Y donde a veces el deleite de la película es simplemente ver que pasan pocas cosas. Quedarse ahí, ¿no? Y en esta novela pasa eso. Y creo que por eso también provoca una suerte de placer. Bueno, finalizo con esto. Heredia, el personaje de Díaz Ceterovich, iba a un bar que queda a media cuadra del Mercado Central. Y hace algunas semanas quise conocer ese bar y me puse en Google a buscar las reseñas. Y la primera reseña decía, un lugar donde se sientan los borrachos a esperar que la tarde pase. Me pareció una descripción maravillosa. Ahora, esas películas francesas y una novela como esta requiere que uno cambie el switch. Digo. Entonces a mí me pasó que llevaba como un tercio de la novela y fue como... Yo en general trato de no leer las contratapas, de no leer críticas antes, de no... Entrar nomás. Pero tuve que ir a leer las contratapas y decir, a lo mejor soy yo, estoy tan cansada, se me cruzan... Pues es como, a lo mejor yo no estoy entendiendo de qué va la trama, ¿no? Y no, pues era eso. O sea, es como... Es la descripción de este sujeto que... Además que un... Insisto, uno no sabe qué edad tiene exactamente, no sabe qué hace. Entonces, claro, además es difícil imaginarlo. Solo sabe que es muy joven. Después como que sabe... Después en algún momento dice que le faltaba un año para la mayoría, ¿verdad? Entonces, no hay descripciones físicas del protagonista. Ni de Dani, hay de los otros, pero no de ellos dos. Entonces, claro, al principio cuesta un montón entrar. Y ¿saben qué pensaba? A lo mejor soy yo, que me están costando las novelas ahora último. Pero estaba pensando un poco lo que pasó también con... Con Jamanka Kincaid o con Gurnah, las últimas... Gurnah, las últimas libros que leímos. Es que la... No es tan espectacular lo que pasa. Entre periodos de hace como uno pensaría como en el desarrollo narrativo aristotélico. Pero la razón por la que por lo menos yo como lectora me quedé, siendo alguien que me gusta a mí la trama aristotélica, es porque la pluma es una cosa impresionante. Muy distinta, Gurnah, de Kincaid, de Modiano, a que esto es muy poético. Es muy... Sí, 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 sí. Es que era una cosa así como leve, pero al mismo tiempo es como... De verdad es muy, muy, muy gris bello. Es como estos días que hemos tenido esta semana, así como abochornados, pero bonitos. No sé cómo explicarlo. Bueno, a mí me pasa que yo sé ya que cuando se crean estas expectativas normalmente no se cumplen. O sea, como que uno dice aquí va a morir alguien, va a resolverse un crimen, van a pasar tantas cosas, pero uno como que dice, a ver, es el interés de la novela y luego como no se cumplen todas esas expectativas, uno podría tener una cierta decepción por ese lado. Pero claro, el objetivo yo creo no es ese, sino que es un recurso para mantener la atención. Y esto que tú dices de que qué hacía el personaje, qué hacía el narrador, el protagonista, claro, están de repente una línea donde dice que él se dedica a investigar la Francia del siglo XIX, o personajes de la época de la Revolución Francesa. O sea, luego cuando habla el policía con él, jubilado, que a él le llama la atención que el policía nunca se haya olvidado de él después de 40 años, este policía, ahí sabemos que se dedica a escribir. Claro, pero que se dedicó después, pero en ese momento el personaje es joven. Ahora, y también tenía, claro, la mayoría de edad del personaje son 21 años, o sea, hasta un año de cumplir, tiene 20, no 17 como nosotros que ahora ya se bajó la cosa, y ella tiene como 3 años más que él. Y todos los tipos que andan rondando al final, es bien impresionante porque uno cuando tiene 20 años, alguien de 27 le parece una persona tan mayor, y ahora uno dice... Pero igual, todo eso que tú dices, Homer, lo sabemos pasado la mitad de la novela, es como que uno anda la mitad de la novela con fantasmas, caminando, que entran a un café, conversan, salen de un café, caminan por la calle, no sé qué, uno no sabe muy bien hacia dónde van, qué están haciendo, solo sabe que ahí van, ¿no? Entonces, como que requiere como un ejercicio de entrega, ¿no? De amar la trama más que el desenlace, literalmente, que es lo que nos propone Modiano acá, como se llama ese disco y esa canción de Drekler. Eso también es una belleza, una belleza de la juventud, que es que los caminos no están definidos todavía, ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas. Claro, es como que la novela te dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, calmado. Vamos a calmarnos. Sí, vamos a calmarnos. Ya, pues con ese sentir nos vamos en este programa. La próxima semana volveremos con Serrat, aunque a lo mejor estamos ahora mismo con Serrat, no lo sabemos. Todo es posible. En este mundo en donde convive el presente con el pasado, lo sabemos. Y Patricio López, ¿qué nos vamos a ir escuchando? Mira, yo sé que esta canción es más desgarrada que lo que es esta novela, pero... Eso, eso es, ese es el problema, sí. Sí, pero me acordé de eso que decía, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y como acaba de salir el disco de Macha y el Bloque Depresivo, que lo encuentro fantástico, vamos a escuchar la canción de las simples cosas en la versión del Bloque Depresivo. Y con eso nos vamos. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Muy bien, chau. Un abrazo. Chau, chau. Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esa cosa simple es que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo. Demórate aquí, a la luz mayor, desde mediodía. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra En Ñuñoa, en Maculco, Nira Razadal, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225-5706 Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl Música Pensadol Excel Gracias por ver el video.